Super Mario 64 DS. Uno de los mejores videojuegos para el Nintendo DS. Bueno al menos en mi opinión personal, y este juego junto al Mario World fueron los primeros juegos de Mario que jugué en toda mi vida, pero eso es un tema para otro video. Hoy haré un tema muy poco hablado, y es el iceberg de Super Mario 64 DS. Si en resumen, un iceberg es una imagen donde se colocan las teorías y misterios, de una cosa en específico, varían hasta las más conocidas, hasta las más profundas, donde nadie sabía de su existencia, bueno sin más, aquí te muestro, el iceberg de Super Mario 64 DS. Puente Bob-omb Battlefield. El en primer nivel del Bob-omb Battlefield, por alguna extraña razón, se puede escalar bajo el puente, la verdad esto no tiene ninguna utilidad, o función, pero igual la quise poner el iceberg. Vida extra escondida. En el segundo nivel del juego, que es Womp Fortress, después de matar al Womp, podemos ver que hay una torre, y si le damos un puño, en una parte específica de la torre, podemos ver una vida extra, pero esta vida tardó tanto tiempo, en descubrirse, estas dos cosas también están en el juego original, de la Nintendo 64. Axe-Roms. Si los Axe-Roms modifican el juego, para añadir más niveles etc, este tema ya lo hable bastante anteriormente, por lo cual si completaste el 64 DS, y te quedaste con ganas de más, esta es una excelente opción, para tener otra nueva aventura de Mario, en nuestras DS, aunque el catálogo no sea tan grande, comparado al juego de Nintendo 64, este tiene varios Axe interesantes. Referencia a Super Mario Bros. NES. En el último nivel del juego, que es Bowser in the Sky, o en español, Bowser en el Cielo, en un muro se ve una referencia a la batalla de Bowser, del primer juego de la saga, SIP, el Super Mario Bros. de 1985. Aunque esta referencia, también aparece en la versión de Nintendo 64. Estevex, al tener 150 estrellas. Al tener todas las estrellas del juego, el pingüino de la carrera de Cool Cool Mountain, se ve que el pingüino se comió una hamburguesa más un refresco, ok no XD, pero si el pingüino se pone más gordo sin ninguna razón, y nos dice que actualmente está algo oxidado, pero al competir contra él, la carrera se pondrá un poco más difícil. Al derrotar a Bowser en la batalla final, nos dirá de que si de verdad eran 150 estrellas. Lamentablemente en el remake de DS, se quitó el Yoshi que nos da a 100 vidas, y la estrellitas al saltar, y no recibir daño al caer. Modo versus, o modo multijugador. El modo versus, es el multijugador de Mario 64 DS, y se puede jugar únicamente con la descarga DS, y se puede jugar de 4 jugadores, los jugadores poseen 4 niveles, el castillo de Peach, el tobogán del castillo, playa Sunshin, y este nivel que no recuerdo su nombre. El único objetivo es agarrar, todas las estrellas que podamos, en menos de 30 segundos. También un solo jugador puede jugar, en los niveles como práctica. Conejos blancos. Los conejos blancos, son los más difíciles de conseguir, ya que te puedes encontrar de estos, cuando tengas como por ejemplo, 100 estrellas en adelante, al atrapar todos estos conejos, te darán una llave que accede a una puerta blanca, que te da una estrella. Si puede ser algo tonto pero es verdad. Waluigi en Super Mario 64 DS Rumor. Sin duda todo el mundo sabe de este rumor, aunque existen imágenes en internet algo reales, la verdad es que todas son falsas, pero bueno eso fue hace años, donde la gente inventaba formas de desbloquear a Waluigi. Música 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 Minijuegos Caja Negra En la pantalla de selección de partida, se ve una caja gris, o negra, pero al jugar e ir a ese lugar, no hay nada, esto probablemente fue una idea descartada del juego, o un simple error en las texturas. Sin embargo muchas personas afirmaban que si golpeaba, si golpeaba ese lugar, aparecería esa caja, aparecería esa caja, y te llevaría a un nivel, donde podrías desbloquear a Waluigi, pero esto es totalmente falso. Música Yosys de colores 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 Música Música Yosys de colores 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 Gracias por ver el video. Lanzamientos del juego. Super Mario 64 DS, se relanzó en la consola virtual de Wii U, en Europa, el juego salió el 24 de diciembre del 2015. En Australia el 25 de diciembre del 2015. En Japón, el 6 de enero del 2016. Y en Estados Unidos, salió el 25 de agosto del 2016. Al 30 de septiembre de 2015, Super Mario 64 DS, ha vendido 11,06 millones de copias en todo el mundo, la versión de Wii U, no tiene casi ningún cambio, solo que tenemos un menor brillo comparado con la versión original, y que no se puede jugar multijugador de ninguna forma, y solo se puede jugar mediante descarga digital, y podemos jugar con el stick analógico del Gamepad, y tenemos algunas formas de juego, ya sea jugar con el Wii U Gamepad, en el televisor, etc. Wario puede lanzar a sus rivales. En el modo versus, Wario puede lanzar a los demás jugadores, y si no me creen, existe un arte de esto, y también aquí les dejo una imagen que encontré en el manual del juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Malas críticas por parte de los usuarios Esto se refiere que a algunos usuarios no les gustó tanto este juego, este tema se hizo más popular por el video de Odio Mario 64 DS, por parte del usuario Ravex32, pero ese no es el único que piensa eso, esto es porque ya sé a qué les molestaron los controles, etc. ¡Odio Mario 64 DS! ¡Odio Mario 64 DS! ¡Odio Mario 64 DS! ¡Odio Mario 64 DS! ¡Odio Mario 55 DS! ¡Gracias por ver el video! New Super Mario Bros DS Este juego tiene varias cosas que también tiene New Super Mario Bros, como por ejemplo, los minijuegos, el mismo motor gráfico, solo que en 2D, varias habilidades, como el triple salto, el salto en pared, etc. De hecho Nintendo estaba planeando meterle más cosas del Mario 64, como por ejemplo, un Koopa en 3D, varios objetos, y más. Esto es porque estos dos juegos se estaban desarrollando al mismo tiempo, por lo que se tomaron ideas para ambos juegos. New Super Mario Bros. 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 New Super Mario Bros.